El doctor de finanzas personales de cabecera, el doctor dinero. ¿De qué es el doctor dinero? Claro, doctor dinero, don César Pérez Lló. Oye, es que aquí nos dan doctorado a todos, para lo que sea. Doctor Pérez Lló, ¿cómo está usted? Muy bien, ¿y ustedes cómo están? Bien, gracias, doctor dinero. Yo creo que ya hay un doctor dinero, ¿eh? ¿Hay un doctor dinero? De hecho tiene una página. Sí, pues para atrás, doctor Pérez Lló. Bueno, pues César Dinero. No, César Dinero no. ¿Y doctor finanzas? No, César Dinero no. ¿Y doctor finanzas? Doctor finanzas no sé. Ah, ok, pero bueno, doctor Pérez Lló. Doctor Pérez Lló. Mira, Pérez Lló, acabamos de pasar un sustazo con el tema este de la reforma. Bueno, que en ese sentido, yo estoy de acuerdo con lo que decía más temprano, uno de los compañeros, Manuel, uno de los compañeros del Sol de la Mañana. Eso cuarto hay que buscarlo. Pero claro. Eso cuarto hay que buscarlo. Ese dinero se necesita y hay que buscarlo de algún lado. ¿De dónde va a salir? Tiene que salir de algún lado. Entonces, celebremos. Bueno, quizás no hay que celebrar tanto, ¿eh? No, yo no celebraría realmente, porque eso se ha pospuesto demasiado tiempo. Óyeme, la reforma habría que hacerla. Yo me prepararía, ¿eh? La reforma hay que hacerla sí o sí este año, el que viene, dentro de dos años, dentro de tres, pero va a haber que hacerla. Va a haber que hacerla. Eso es como que a ti, es como que a ti, perdona, es como que a ti hay que desencarnarte una uña. O sea, tú lo puedes posponer, no lo va a hacer hoy, pero bueno, va a haber que hacerlo en algún momento, ¿eh? Hay que hacerlo en algún momento. Y va a ser doloroso también. Y por supuesto que lo va a hacer. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Es posponiendo, es postergando, es postergando. Eso, llevándolo al punto de las finanzas personales, eso se me acuerda el caso de la gente que empieza a progresar en la vida, le está yendo bien, empieza a acceder al crédito, se pasa de contento. Y llega un momento en que las cosas, ¿verdad? Ya para prestarles es un poquito difícil, tienen que buscar garantías. Y llega el momento en que tienen que sentarse sobre la mesa y decir, ver, esto va a doler, pero para salir de esta tenemos que reducir los gastos, tenemos que aumentar los ingresos, lo cual es muy difícil, aumentar los ingresos es muy difícil. Pero tenemos que hacer un plan, si teníamos que salir dos veces a la semana, vamos a salir una o no vamos a salir. Si nos llevamos de vacaciones un año cada año, no vamos a irnos de vacaciones hasta que ya podamos ver la luz en el camino. Y eso como país también aplica perfectamente. Nosotros hemos sido muy irresponsables como ciudadanos incluso en no forzar esta reforma. Claro, que tal vez habría que, tú le puedes decir que es de una forma o de otra, pero definitivamente debíamos haber forzado esta reforma hace tiempo. ¿Sabes por qué? Porque al igual que una pareja que se sobreendeudan, que se le daña el crédito, y que después pasa todo el trabajo del mundo, así como país nosotros nos estamos sobreendeudando, se nos va a dañar el crédito y el trabajo que vamos a pasar es peor todavía. Sí, señor. Claro. Pero bueno, viniendo lo que nos viene, que es una cuesta, una pendiente hacia abajo. ¿Cómo nos preparamos nosotros? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Porque resulta que, señores. Hay que empezar a prepararse. Llegó noviembre, bueno, para ser consideradas, llegó noviembre. Nos alocamos, pero esta locura empieza desde antes. Claro. Ok, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, Pereyó? Mira, teniendo en cuenta que ya nos dieron la advertencia de que vienen ajustes por ahí y de que tenemos que ajustar, lo que tenemos que empezar a hacer es revisar nuestro estilo de vida. Ok. Nuestros ingresos, no importa quién tú seas, los ingresos son limitados. Claro, hay una parte muy reducida a la población que eso no le importa. Que no tiene ese problema en el bolsillo. Exacto, pero la mayoría de nosotros, los simples mortales, tenemos ese serio problema. Hay que hacer un plan, Soyla. Tú sabes que yo tengo amigas y amigos que cuando van a hacer una decisión X, Y, Z, me consultan y me llaman y por aquí y por allá. Pero esa es la minoría. Claro. La mayoría de la gente toma las decisiones importantes en su vida, como comprar una casa o comprar un carro, sin ningún tipo de ayuda financiera. Me refiero de conocimiento financiero. Sí, sí. Y después se encuentran con las grandes sorpresas. Conocer los escenarios. O abrazado de la siguiente frase, pero yo, Dios proveerá, tarjetazo. Sí, correcto. Y entonces, eso hace que tú te crees problemas en el futuro, incluso cuando tú lo que estás haciendo es buscando el bien para ti y para tu familia, como comprar una casa. Claro. Eso es un problema bastante serio. Mira, cuando llegue, tarde o temprano llegará, los ajustes que debemos hacer, eso definitivamente en alguna parte y como manera normal, yo no soy economista, y me perdonan los economistas, generará una inflación. Una inflación supone la subida de las tasas de intereses. La subida de las tasas de intereses supone que los préstamos hipotecarios se te van a disparar en los montos mensuales. Y los que vivimos en el 2003, sabemos cuánta gente tuvo que devolver vehículos y casas porque las cuotas se les pusieron en un punto que no podían pagar. Entonces, en la medida de lo posible, hay que ir haciendo abonos extraordinarios a esos préstamos que tenemos. En la medida de lo posible, hay que comprar los artículos que los necesitamos y debemos usar el crédito, debemos usarlo, pero de manera moderada. Es no temerle al crédito, entonces, pero no temerle, pero sí respetarle. Claro que sí, es decir, es que soy la, tú puedes irte a una cualquiera, puede ir, para no limitarlo a nosotros que probablemente tenemos más o menos ingresos, pero cualquiera puede ir a una feria, demostrar que tiene buen crédito y salir con un carro del año. Sí, señor. Sí, eso es verdad. Ahora, cualquiera puede aprovechar una de estas ferias que son muy buenas para algunas personas, comprar el carro con la mayor cantidad posible de inicial, aprovechar los mismos intereses de los primeros años, pagar lo más rápido posible y ahí sí. Pero ya lo planificó, no hacerlo a seis, siete años, no endeudarte a ese monto, ¿verdad? Y obviamente, si tú quieres hacer, y siempre tengo que terminar con esto o incluir esto en cualquier vez que hablo por radio o hacer un presupuesto y aplicar la fórmula ERP. A ver. Cuando haces un presupuesto, tú tienes que eliminar aquellos gastos innecesarios. Después, después, reducir aquellos que no siendo innecesarios, pero como que tú puedes... Puede vivir sin ellos. O, por ejemplo, en vez de usar la marca XYZ, usa una genérica de lo que tú puedas usar. Y también, posponer, ok, este año no nos vamos de vacaciones, así que esos 150.000, 200.000 pesos, y todo el número, Rafael, no lo vamos a gastar este año, lo vamos a dirigir a eliminar esa deuda de tarjeta de crédito que estamos pagando un 66% mensual. Y con eso que no podemos ir el año que viene de vacaciones. ¿Ves? Oye, es sentarse, es pensar, es no tomar decisiones desde las entrañas, desde el estómago, ¿verdad? Pensarlo un poquito, planificarlo y usar el tiempo a nuestro favor para evitarlo. Y yo creo, ¿usar el tiempo a nuestro favor para evitar? Los problemas que nos trae el inmediatismo, eso de lo quiero ahora. Pero además, por ejemplo, creo, tú me corregirás, ya los bancos incluso dan esa asesoría y tienen oficiales para reorganizar esas deudas, ¿no? O sea, para esa reorganización financiera. Sí, y son buenas, y algunas instituciones tienen buenas páginas incluso, pero recuerda algo, los bancos son parte interesada. Ah, no, sí, claro. Yo no tengo nada en contra de los bancos, no es mucho más, al contrario, gracias a los bancos yo he podido tener automóviles, he podido tener casas, he podido tener una serie de cosas que no hubiese tenido si el crédito no existiera. Pero acuérdate que son parte interesada también y a veces, a veces no necesariamente es el punto de vista que necesita una persona cuando son decisiones de esa magnitud, ¿ves? Aunque sí, sí es importante que tú tengas una muy buena relación con ese oficial de cuentas que tú tienes. Muy bien. Esa es la persona que te va a ayudar a ti. Totalmente, totalmente, totalmente. Bueno, sí. Mira, me acaban de compartir esta información que comparto contigo. Bonos soberanos de República Dominicana caen tras retiro de la reforma fiscal. Los bonos soberanos de República Dominicana experimentaron una caída en toda su curva luego de que el presidente Luis Benader anunciara el retiro del proyecto de ley de modernización fiscal. Este retroceso que se reflejó en una caída de hasta 2.6 centavos por dólar en los bonos que vencen en 2060 ha generado incertidumbre en los mercados financieros internacionales. Según Bloomberg, estos bonos se negociaron por debajo de los 90 centavos, liderando las pérdidas en los mercados emergentes. Eso, definitivamente, la gente probablemente, los inversores ante las noticias reaccionan de manera nerviosa. Pueden temer que nosotros no nos pongamos de acuerdo. Pueden temer de que una reforma cualquiera que sea pudiese tener implicaciones. De carácter social. De carácter social que lo va a tener y de carácter político. Pero probablemente eso vuelva también a rebote, ¿ves? Sí, sí, sí. Uno no sabe. Yo no soy experto en mercado. Yo pienso lo mismo. Yo pienso lo mismo. Debemos asustarnos, debemos preocuparnos, debemos respirar. Lo que debemos hacer es planificarnos. No, yo siempre estoy planificada, pero yo siento como que uno lo sabe. Acuérdate que ella sí. Me huele a cocorícamo. No, no, no. Es que... Yo sé que era necesario. Bien, como ya acaba de decir, como acaba de decir, pero yo... Esto tiene que ser, en algún momento va a tener que ser. A nosotros lo que nos interesa es, en este escenario y de cara al trimestre que tenemos ahí, donde se aumentan los gastos, es como irnos a ese ERP. ERP. La fórmula es eliminar, reducir y posponer. Y posponer. Con esa nos quedamos. Un abrazo grande. Gracias, Perello. Gracias por llamar. No, no. Te llamamos y necesitamos más tiempo contigo. Necesitamos más tiempo contigo. Necesitamos más tiempo contigo. Y miren, señores, esto que acaba de decir, Perello, yo me incluyo dentro del grupo de personas que lo llama y le hace consulta. Mira, me están planteando este escenario, este escenario y este escenario. Por dónde me voy, dame tiempo para yo analizarlo. Una vez analizado, mira, yo creo que lo que más te conviene es esto. Vete por ese lado. Entonces, señores, si hay gente que se especializa en esto, utilícelo. Gracias. Un abrazo, Perello. Gracias, gracias. Gracias a ustedes. Nos juntamos mañana. Se quedan con los compañeros del Sol de la Tarde, por favor.